El amor después Del amor tal vez Se parezca este rayo de sol Y ahora que busqué Y ahora que encontré El perfume que lleva al dolor En la esencia de las almas En la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo Vivir sin tu amor 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 Perdido yiet Perdido yiet